La pasión, muerte y resurrección Esta fiesta tiene sus orígenes en las primeras comunidades cristianas, pues ellas celebraban anualmente la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, con el fin de alimentar la memoria y celebrar los hechos centrales de la vida de Jesús por medio del ayuno, la Eucaristía y la celebración de la Vigilia Pascual. Cuando el cristianismo en el siglo IV pasó a ser la religión oficial del Imperio Romano, la celebración de la Pascua cristiana pasó a ser pública. Desde entonces, la noche de Pascua fue el gran momento en el cual recibían el bautismo todos los que querían ser cristianos. Interesante es que en Jerusalén en ese entonces ya se hacían las celebraciones sistemáticamente los días de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Los creyentes recorrían los lugares santos donde sucedieron los hechos mientras hacían lecturas, cantos y oraciones. Es así que poco a poco la Iglesia fue consolidando un ritual de memoria. Autores de la época como San Ambrosio y San Agustín ya nos hablan de un tridum sacrum para referirse al misterio pascual que se celebró. Este modo de celebración fue imitado en todas las regiones y se fue transmitiendo de generación en generación hasta consolidar esquemas litúrgicos sistemáticos. El conjunto de estas tradiciones llegó a América y fueron practicadas y se hicieron parte de la cultura popular. Hoy se manifiesta en muchas regiones, tanto la liturgia oficial con ricas manifestaciones en la religiosidad popular con toda la simbología de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.